¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de My Life as an Archaeologist Vamos a continuar, ¿vale? Que yo creo que podremos llegar al siguiente boss Y poder terminar todo, quizá con un poquito de suerte sacamos 3 mímicos En fin, tenemos desbloqueado el estudio La atracción del ratón con respecto a las monedas ¿Qué más dimos la otra vez? El daño de veneno, vida máxima con cada vez que subamos de nivel Esto es muy tocho, ¿eh? O sea, más 2 de vida máxima cada vez que subes nivel Esto te puedes poner... Yo llegué a casi nivel 30, ¿no? En la última run O sea, que son 60 más de vida, una locura 15% más de loro base, más experiencia, esto ya estaba todo Y bueno, vamos a darle caña, ¿vale? Voy a ir por la rama del centro, que me lo habéis dicho ¿Puedes probar la rama del centro? Puedo y quiero probar la rama del centro, ¿vale? Esta de aquí, ah, no puedo verlo Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Puedo y quiero Estoy escuch... Estoy grabando, tengo audio Correcto Es un vicio este juego, ¿no? 2 de vida máxima, 2 daño de veneno, tal Vale, vamos a poner cualquier espada A ver si cualquiera es mejor Vale, pues vamos a darnos La fuerza de la vida máxima Daño y veneno Podemos darle inteligencia, ¿eh? Probamos a darle inteligencia a esta run Incrementa la eficiencia La energía máxima y la regeneración de energía Un 0,5% por cada punto La eficiencia determinaba El cooldown Es que no sé Yo creo que darle fuerza es mejor para la vida, tío Voy a probar Toda inteligencia Vamos a hacer esta run full inteligencia Y lo del centro, ¿vale? Ya la vida máxima la ganamos a través de los niveles Y ganamos también daño de veneno Que es importante Pero en esta run me voy a centrar En la eficiencia De De los artefactos Por cierto, ¿esto qué es? El daño de tus clics Es multiplicado por no sé cuánto Por 5 segundos El daño de mis clics Vale Eso es el estudio Vale, hay que subir al 6 Para poder dar talentos Esto está en autointeligencia ¿Por qué no Porque no se queda puesto La autointeligencia? Ahora Y aquí Botitas Una bufanda Esto Una bufanda Estoy dejando pulsado, ¿eh? No estoy clicando nada ¿Cuánto cuesta esto, tío? 30 de energía Vale ¿Durante cuánto tiempo? Por 5 segundos Le damos a your clicks Multipli por 3 Botas azules Vale, por cierto Autofusión Bien Bien Inteligencia Perfecto Full eficiencia, chicos Full eficiencia A ver qué pasa Una ronda de eficiencia Lo que ¿Cómo voy a hacer yo el...? ¿Cómo hago la miniatura? Bueno, ya lo veré Tiene otro aspecto, ¿verdad? El personaje Un punto de habilidad Un punto de habilidad Correcto Desbloquea el poder De objetos activos Ah, no Desbloquea El ítem activo Poder A la pólvora 30 de energía máxima Y 0,5 de regeneración Ok Hemos activado la pólvora La pólvora hace 46,75 de daño Por cada click No, espérate Hace como 40... Hace 46,75 veces El daño de tus clicks 46,75 El daño de tus clicks Vale Multiplica El daño de tus clicks Cuidado con eso, ¿no? Quizá algo del centro Bueno, ya veremos Toda la inteligencia Perfecto Inventario Puntos de habilidad ¿Esto qué es? Ser como una de regeneración Bueno 3% de la eficiencia Un objeto puede ser autoutilizado Eficiencia, chicos Vale, supongo que puedo hacer La miniatura Normalmente Pienso más en la miniatura ¿Vale? Cuando grabo un vídeo Que en el propio contenido Del vídeo Digo, ¿cómo haré la miniatura? Yo no tengo editor ¿Vale? O sea, yo no Actualmente no trabajo Con ningún editor Y las miniaturas Nunca me las ha hecho un editor Jamás Ni en mi canal de LOL Ni en este Jamás Las hago yo siempre Entonces muchas veces pienso Porque yo no soy Ilustrador Ni he trabajado de diseño Ni nada ¿Vale? Todo lo que hago en diseño Lo he aprendido yo Entonces muchas veces Estoy pensando En cómo hacer una miniatura Antes siquiera de grabar el vídeo Esta miniatura La voy a hacer Con Con esto ¿Vale? Con los iconos De esto Y con la pólvora Y con el libro Y esto Si El daño de tus clics Es multiplicado Quiero probar eso ¿Vale? Se multiplica por 3 El daño de mis clics Para los bosses Y tal ¿No? Un spa azul La ufanda es mejor Vale Me alegra Que Que esta primera fase Este primer mundo Puedo pasarlo Haciendo Autoclick ¿Cuánto le quitaría El boss Con la pólvora Tío? No me han dado Ni una sola carta Del tarot Ni una Macho Si hago click rápido Se nota La diferencia Se nota bastante La diferencia Vale A ver ¿Cuánto le quito Con la pólvora? Le he quitado Mil con la pólvora Chaval Vale Cadenas unidas ¿No? Algo así Puedes hacer click You can click Buddy Anytime To sacrifice 20% de SP En game Algo Muestra Maravilloso Puedo hacer click En él Siempre que quiera Y pierdo El 20% de mi vida Y lo gano Un escudo Cada click Tiene 1% de probabilidad De crear una explosión De 50 veces El daño De tus clics 0,05 de vida Cuando matas Un enemigo ¿Cuánto es esto? 0,25 Por cada mapa Esto es 0,25 Por cada mapa O sea 0,25 50 0,75 1 1 de vida máxima 2 de vida máxima 2,50 Por mapa Es una puta mierda ¿No? Es poquísimo Es poquísimo Yo creo que la explosión Es mejor Vale, esto ya está hecho Eficiencia Hostia Tardo bastante Con autoclick Tardo un montón Pero bueno Vamos a utilizar Las magias Uh, ha habido Una explosión ahí Del barril Aprovechar las magias Que para algo Las tengo Tío Wow Lo que consume El estudio Tío Esto consume Muchísimo 30 La hoja Te curaba Gastas energía Para curarte Es verdad Wow Tardo un montón Vale Espérate Esto Esto Hmm Autoclick Regeneración No sé qué Porque pierdo daño Me renta perder daño Autoclick Bebé Creo que lo he tirado Cuando no debía El autoclick Es muy bueno Pero si es cierto Que tardo bastante Tardo bastante Eficiencia Y aquí Algo nuevo El colgante Este colgante Es mejor No me ha salido Ni una carta Del tarot Eso también influye Porque en las runs Anteriores Joder Ni una carta En las runs anteriores Me han salido Un montón Y sobre todo Cartas de Más 10 de energía Más 10 de No sé qué ¿Sabes? Que esas cartas Te carrilean Bastante Tío Toma Vaya explosión Se ha comido ese Buena espadita Muchas gracias Vale Bien Autoclicks Bueno Autoclick Mete un montón El autoclick Destruye Eficiencia Supongo que es lo mejor El punto de eficiencia 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 ¿Cuánto le quito? Toma Lo one shoot Hace 64 veces El daño De mis clics Toma La explosión Del barril El barril Está muy Pero que muy bien Autoclick Me gustaría poder bajar el cooldown Hay una reliquia que te baja el cooldown a la mitad Pero reduce la eficiencia Pero como la eficiencia la compensas Con el árbol de habilidades No sé hasta que punto sea worth it Volver a tener esa reliquia Pero oye Me gustaría que me dejaran alguna cartita del tarot ¿No? Un mímico o algo ¿Cuánta energía regeneró? Una cartita del tarot Joder hermano Pensé que eran un mito 100 de oro 15 de destreza Los siguientes enemigos no hacen daño Nah De carry out 15 de destreza Bueno La destreza afectaba al crítico El multiplicador de crítico Los autoclicks Que también está bien Vale ¿Cuánta energía regenero? 1 con 43 No regenero mucha No regenero mucha Por lo que veo Toma La explosión del barril Es muy bueno esto Esto es una explosión Que hace 50 veces El daño de mi click Y esto 70 Otra cartita del tarot Bien Me están dando las cartas Que me tienen que haber dado hace tiempo Bien Vuelve atrás dos niveles Hasta aquí ¿No? Al 14 Volveríamos al 14 Esto estaría muy bien Para subir más de nivel Voy a hacerlo ¿Vale? The world Ah Vuelve un solo nivel Ah El nivel actual Y el anterior Bueno Está bien Tío Porque si podemos subir de nivel Uh Este collar es muy bueno Este guante también Pierdo algo de daño y vida Y tal Pero Creo que la carta De volver atrás Niveles Es muy buena Es como si en Isaac Reinicias un nivel ¿Sabes? Cuando utilizas un 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 forket minado O una sala del dado Te permite Acelerar Pues muy irónico Que resulte Volver atrás Para acelerar Es así Vale Level up Eficiencia 10 ¿Tengo un punto más? No ¿Qué es lo siguiente? 0,02% De vampirismo En el uso Hostias En la pólvora O sea Te curas un 0,02% De la pólvora Es poco el 0,02 Pero me imagino que luego será un 0,1 Pero 0,1 ¿Cuánto será, tío? ¿Cuánto puedo? Me imagino que hago 2000 0,1% de tu daño 1 sería 20 Joder, es súper poco Si hago 2000 de daño 10% es 200 1% es 20 0,1% es 2 O sea Me está diciendo que me voy a curar 2 de vida Con el powder Es una broma 2,5% de tu daño ¿Cómo? 2,5% de daño recibido Ah Te lo come de la energía En lugar de tu vida No es malo del todo eso, ¿no? Es como un escudo de energía Entiendo que es como un escudo de energía, ¿no? 23 con autoclick Y con click normal 23 también Qué poco, ¿no? Mira, hago 23 con click Y con autoclick igual Bien Cartitas, cartitas, cartitas Por favor Vale Me hacen daño a la energía 0,13 Sí, es una forma de escudo de energía Más o menos Está bien Puedo auto-utilizar esto, ¿eh? Pero prefiero utilizarlo yo Me gusta calcular Para cuando viene el boss y demás Buena inteligencia, tal Pierdo algo de fuerza, creo Compenso con otras cosas Vale Una capa épica Nice 90 de vida, ¿eh? Que es más o menos lo que tenía la runa anterior Creo que en este momento Dándole fuerza Hombre, ahora podría tener más vida, claro Big mama Toma, one shot La he volado Rotten provisions Más dos al... Hostia, el stack máximo de veneno está muy bien La salva ahora cuesta cero de energía Pero no puede activarse manualmente Cada uno de tus clicks tiene un 1% de probabilidad de activarlo ¿La salva cuál era? Ah Me mola eso, ¿eh? Regenerar 2 de energía por cada moneda que recojas Hostia, es todo bueno, tío Es todo muy bueno Es todo muy bueno Cada uno de mis clicks Tiene un 1% de probabilidad de activarme la curación ¿Sabes? Esto me da más daño Porque da más stacks de veneno Pero bueno, prescindible De los 3, este es el último que cogería Luego, entre estos 2 2 de energía por cada moneda que recojo Está bien, tío Eso está bastante bien Te regeneras mucha energía cuando matas a un enemigo, vamos Prefiero el guante, yo creo Porque voy a... Voy a eficiencia Voy a habilidades Entonces creo que eso renta mucho, tío Toma, one shot Wow Lo que tardo, ¿eh? Hostias Claro, con uno utilizo la pólvora Y con el otro utilizo el tónico Y cuando termino con el tónico Tengo la pólvora regenerada Cuidado, ¿eh? Que igual tenemos aquí un con vaso bastante tocho Igual aquí tenemos un con vaso potente Y ahora aquí utilizo la pólvora De one shot Casi Me regenero la energía No se me acaba nunca la energía, ¿eh? Aquí utilizo el estudio Me curo un poquito Tardo 30 años en matarlo Tardo un montón en matarlo, en verdad Gorrito Aquí la pólvora en la boca Me curo Aquí el autoclick Bien Aquí la pólvora otra vez Subimos el nivel Cuidado, ¿eh? Utiliza el estudio Pero sí es cierto que tardo bastante en matar un enemigo, ¿eh? Con autoclick Vale, ¿qué me estás dando? Estas botas son OP Este guante es OP Eso es daño Pero no me interesa Bien, así Autoclick Pólvora Eso es muy bueno El estudio Tío, por favor, ¿me dais cartas del tarot? Cartas del tarot, por favor ¡Pum! ¡Pum! Quita muchísimo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Se ha combinado Pues tenemos un buen combo, ¿eh? Tenemos un buen combo, yo creo Es decir, cuando no utilizo habilidades Tardo, ¿eh? Joder, lo que tardo Cinco Vale, que son los siguientes rangos, tío Tengo que dar Diez puntos más Ser con más cinco por ciento De probabilidades de retener Diez por ciento De tu energía Cada vez que haces click Menos cinco por ciento Al cooldown de los ítems ¡Wow! Tres por ciento de probabilidad De activar otro objeto al azar Cuando activ... ¡Hostias! Es bueno, ¿eh? Y la pólvora tiene súper poco cooldown Pero súper poco Un tarot ¡Gracias! De estar Está muy bien Triplica tu oro Luego pierde esta Toma Vale, aquí utilizamos el estudio Aquí la pólvora ¡Wow! Autoclick Oye, me gusta esta rama Además, mi mano no sufre nada Mi mano no está sufriendo nada Vale, el estudio Se llama estudio, ¿no? Sí, estudios De vez en cuando hay que hacer un combate así Lento Pero no importa Para recuperar los cooldowns De las otras habilidades Y no gastar tanta energía, ¿sabes? Vale, autoclick Este golem pega bien, ¿eh? Level up Pólvora Grande por esa... El Gena No sé si es una suscripción de YouTube O un follow en Twitch Pero bueno, muchísimas gracias Estudio, pólvora Autoclick Carta del Tarot Perro ¡Pum! Vale, creo que aquí valga la pena Todo porquería Lo que le pego Y lo que me regenero de energía Era esto, ¿no? Sí Muy buena la mano de regeneración de energía Muy top, ¿eh? Muy clave en esta compo Muy clave Muy, muy clave, tío Me sacan seis niveles Los enemigos Los enemigos siempre te sacan más niveles Más niveles del que tienes tú Mucho, mucho más Por lo que veo O sea, no hay una forma De equipararme a ellos O sea, no hay una forma Puedo ver, pedazo de combinación Pero es top 8, ¿no? Lo que me da Venga, una cartita del Tarot, por favor Cartita Dos puntos de habilidad ¡Dios! ¡Guau! ¡Qué bueno eso! Nos acercamos más aquí Vale, creo que subo de nivel En este nivel Antes del boss Por lo cual, creo que llegaré bastante O sea, curado del todo al boss, ¿verdad? Sí Creo que sí Buof Buena combinación Diez Voy a tener que darle cinco a este, ¿no? O puedo darle cinco a otra cosa Es que lo del vampirismo Voy a darle esto Imagínate, es una energía Vale, a ver qué tal Se nos da con el slime Si podemos matarle rápido o no Carta del Tarot Antes del boss Maravilloso Rerrola todo Escudo Voy a hacer rerrola todo No necesito el escudo 15 de inteligencia O 10 a todo 10 a todo He usado todas mis habilidades Es duro, ¿eh? Es duro si haces autoclick Imagino que cliqueando lo matas antes Pero oye Ganas un objeto legendario Un rango por encima de tu rango actual Cada uno de tus ataques que no sean críticos Ganas un 2,5% Ganas un 2,5% hasta que hagas un crítico Cada vez que recibes daño El enemigo recibe 10 Hostia Lo recibe multiplicado por 10 Pero no merece la pena Creo que esto no merece la pena Gracias, Lucas Figueiras Bienvenido Porque si el enemigo te hace 10 de daño Él va a recibir 100 Y 100 Para un enemigo que tiene 30.000 Prefiero el crítico Mi opinión Si no estáis de acuerdo con algo Me lo decís, ¿vale? Ayudadme Ayudadme a mejorar en este juego Hostia Lo que tardo en pasármelo, tú Lo que tardo en matar a la serpiente Mamma mía Con el autoclick A ver, haciendo click Tardo bastante igual, ¿eh? Tardo bastante, chicos Vale Voy a hacer un par Voy a cliquear un poco Hay que matar a Nubis, ¿eh? En esta run hay que matar a Nubis Regeneración de energía Sin duda Vamos Pim, pam, pam Pim, pam, pam Pim, pam ¿Qué si lo dejo pulsado, tío? Tardo mucho, ¿eh? Tardo una locura Esto sí Me curo muchísimo con la salvia Con la salvia, perdón Me curo muchísimo Buah, y los enemigos me pegan tanto Que no me regenero maná ¿Será este el final del hombre araña? Prefiero esas botas La verdad ¿Será este el final del hombre araña, chicos? Bueno, me he curado nada con la salvia, ¿eh? Porque no tenía nada de energía ¿Es mi energía actual? Sí Es la energía que consumo para curarme Estoy en una situación muy jodida ahora mismo, ¿eh? Nada Estoy en una situación muy jodida De hecho, creo que voy a palmar aquí No puedo matarlas, ¿eh? Ni haciendo... Estoy haciendo click como un loco, ¿eh? No llego, chicos Me voy a morir No Que va, que va, que va, que va, que va No he podido, ¿eh? O sea, me gusta mucho la eficiencia Me gusta bastante la eficiencia Pero creo que no he podido, ¿eh? O me faltan ciertas reliquias O sea, artefactos O lo he jugado mal de alguna forma Pero me ha resultado Al principio me ha resultado Al principio... No Digamos que en mid-game Me ha resultado más fácil Que la otra build de fuerza Pero en late no he podido O sea, no he podido ¿Hemos desarrollado alguna tecnología? No, ¿no? Que va, no llegamos a los tribales Ni a nada de esto, ¿eh? Me faltó un buitre Un punto de inteligencia por cada nivel Vale, eso es worth it, ¿eh? 30% multiplicador 15 energía base Eso también es muy importante Va a ser el crítico base Vale, todo esto Esto, mira La energía base Y la inteligencia por nivel Eran necesarios en esta build Bastante necesarios, creo yo Pero no tenía oro Y esto también Regeneración de energía Bueno Está bien, tío Hemos probado la runa La build en medio En el siguiente vídeo Probamos la de la derecha La del crítico, ¿no? La de la destreza y tal Supongo que es crítico Y clics por segundo Y autoclics Igual es la mejor Igual es mejor ¿Sabes? Dejarlo pulsado Y que haya más autoclics Hay que probarla Espero que os haya gustado el vídeo Que está genial Comentarios Consejos Lo que sea Por favor En la descripción En los comentarios Y dejate un like Que no cuesta nada Y es gratis Chao